Vengo de la ciudad de Mar del Plata buscando una alegría más de la mano de este muchacho, de Marcelo Gallardo. Lo primero que quiero es que el partido sea tranquilo, que se juegue, lamentablemente, viene en la final, se suspendió y nos llevaba en la final al otro lado del mundo. Increíble. Partido tranquilo y hoy River gana 2 a 0. Lo definimos hoy, papá. ¿Napoleón presente en este superclásico? Sí, sí, como los que van a venir de acá en adelante siempre, sí. Muy agradecidos y haciéndole el aguante a Marcelo Gallardo, a Lito Costa Febre, que fue el que lo bautizó a Marcelo Gallardo, fue Napoleón. Entonces yo le hice este traje en homenaje a Marcelo Gallardo y desde acá lo apoyamos siempre. Y bueno, es algo maravilloso poder venir y encontrarme con toda la gente del interior, que te da energía y esa es la energía que pone dentro del estadio que los jugadores reciben. Por eso es que este equipo se le avanca muy bien. Y va a haber VAR y espero que el juez no sea el protagonista de este partido. ¿Es un brasileño? Sí, no quiero que sea protagonista el juez. La cancha va a estar muy rápida, va a actuar muchísimo con el VAR, estoy totalmente seguro porque para eso lo pusieron. Y es una semifinal, otra vez. ¿Y cómo imagina el partido de hoy? Sí, y va a ser un partido muy parecido al anterior. Boca va a salir a jugar así retrasado, pero va a jugar al contragolpe y quizás un poquito más adelantado, pero va a jugar al contragolpe, Boca.